Este programa Análisis, hoy hablaremos acerca de algunos temas relacionados con el COVID. Bueno, ya aunque parece que en México desapareció el COVID o cuando menos ya casi todo México está entre semáforo amarillo y verde, aún hay un alto riesgo de contagios. Dicen que con la vacunación pues ya se ha reducido en gran cantidad las personas contagiadas, pero también hay un riesgo latente de que se dé un aumento de contagios. Vamos a hablar acerca de lo que se conoce como una posible tercera ola de contagios de COVID. Cada ola epidémica o cada curva epidémica de los países, lo mismo que al interior de los países en los estados o provincias, tiene formas, tamaños, duraciones diferentes. Esto creo que todos y todas lo hemos notado. Aquí periódicamente hemos presentado curvas epidémicas de los distintos estados nacionales, de los distintos países y también de las 32 entidades federativas de nuestro país. Y es muy notorio que son distintas, distintas en tamaño, distintas en longitud, el número de oleadas que tiene. Algunas tienen dos jorobas, algunas una, otras tres, otras cuatro. Y ciertamente la pregunta que hace Santiago Castillo es una pregunta científicamente relevante, ¿qué explica que se comporte así? Hay países, por ejemplo, que tienen poblaciones de tamaño semejante o ingresos de tamaño semejante, territorios de tamaño semejante, comportamientos sociales más o menos semejantes y, sin embargo, tienen curvas considerablemente diferentes. De modo que interpretar la calidad del control o la capacidad de control epidémico solamente con base en la curva epidémica no parece ser lo más conveniente. Es alentador cuando un país entra en una fase prolongada de reducción de la epidemia, como lo tenemos ahora mismo en México, casi 17 semanas de reducción de la epidemia en todos sus indicadores. También es alentador considerar que hemos tenido solamente dos oleadas epidémicas o dos olas epidémicas, en vez de tres como algunos países o cuatro como varios otros. Es alentador también ver que el tamaño de nuestras oleadas epidémicas no es de tanta amplitud como lo hay en otros países. Pero, insisto, no existe una relación directa entre las medidas que se implementan y la forma de la curva o la cantidad de olas que tiene la curva. Tampoco en el tipo de intervenciones, y esto es interesante, hay algunas intervenciones que han ganado enorme popularidad en el mundo, desde luego tienen una razón de ser y una utilidad. Y, sin embargo, los porcentajes de uso de esas intervenciones en la población tampoco se correlacionan con la cantidad de olas, el tamaño de las olas o la duración de las olas. Una, por ejemplo, es el famoso cubrebocas, medida auxiliar muy útil para prevenir la salida de los virus, medida menos útil, como hemos dicho, n veces para resistir o limitar la llegada de los virus, pero definitivamente sí la salida. Cuando uno compara algunas estadísticas que se han tomado en el mundo sobre porcentaje de personas que usan consistentemente el cubrebocas y la calendarización de las oleadas epidémicas, o bien países que han hecho obligatorio el uso de cubrebocas, uno no encuentra relación estadísticamente demostrable entre el uso de cubrebocas, ya sea el porcentaje o la naturaleza obligatoria del cubrebocas, y las dimensiones de la curva epidémica. Entonces, en conclusión, la curva epidémica es un instrumento muy útil para monitorear el curso de la epidemia, desde luego para orientar la necesidad de ciertas intervenciones o del ajuste en las intervenciones, tanto las individuales como las colectivas, pero posiblemente es menos útil como un indicador de evaluación del manejo de la epidemia o de los resultados que se obtienen con ciertos modelos de manejo de la epidemia. Bueno, eso es en cuanto a un posible incremento de casos de contagios de COVID, y es que resulta que ahorita ya todo está relajado, ya se están evitando, digamos, por parte de las personas las medidas de distanciamiento social, ya se están abriendo muchos lugares con 70% de aforo, muchos sitios lo tienen al 100% y se relajan las medidas de previsión, no uso de cubrebocas, tampoco lavado de manos, distanciamiento social, y eso está preparando todo esto para un posible incremento de casos de COVID, que ojalá, como estaba dándose a conocer desde ayer, se bajó ahorita la cantidad de contagios de COVID, porque señalan que el 50% de las personas ya se contagiaron, pero bueno, es uno de los aspectos que dicen, las autoridades han logrado que se reduzca con ello la cantidad de contagios. Vamos ahora con el tema del regreso a clases, también están preparando en varios estados el regreso a clases, en Jalisco dicen que va a estar en agosto, en Nuevo Guanajuato o Guanajuato ya regresaron varias escuelas, y así están preparando el regreso a clases, aunque también hay un temor de que se incrementen los riesgos de contagios de COVID. Para el regreso seguro a clases, lo que se está planteando y está ejecutando la Secretaría de Educación Pública con las autoridades educativas en todos los estados de nuestro país, son horarios escalonados, días distintos para algunos alumnos, para dividir el mismo grupo y tener la sana distancia, tener lugares ventilados, procurar no tener los espacios con una posibilidad de que el aire se vicie. Entonces, también en el recreo, si niñas y niños en sus escuelas están utilizando correctamente su cubrebocas, si utilizan correctamente el aseo frecuente de manos y la sana distancia también en sus tiempos de descanso, en sus recreos, en donde serán al aire libre, los riesgos se mitigan, si hay menos personas, es decir, si hay menos niñas y niños, si estos utilizan correctamente las medidas básicas de prevención. A lo que voy es que usted en casa, como papá, como mamá, siga, continúe recomendando y enseñándole a sus hijas e hijos las medidas básicas de prevención para que cuando en su momento regresen a clases presenciales estén bien en su mente, en su cultura, las medidas básicas de prevención, aseo frecuente de manos, el uso de barreras como el cubrebocas son muy importantes. Tomó la decisión de cerrar temporalmente el sistema educativo, se establecieron también las medidas pertinentes para su reapertura. Estas han sido revisadas recientemente con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación y su equipo, para ver que tengan actualidad y que sean todavía las que corresponden con la evidencia científica. Y con algunos ajustes, las medidas planeadas siguen siendo apropiadas, siguen siendo correctas. Hay un paquete de nueve medidas generales con varias medidas específicas sobre el comportamiento de la comunidad escolar y la Secretaría de Educación Pública Federal y las Secretarías Estatales de Salud, perdón, no de salud, bueno, también de salud, pero de educación pública, estarán dándole seguimiento al entrenamiento de las comunidades escolares para que existan los protocolos en marcha, en práctica en cada comunidad escolar. Una de las nueve medidas precisamente de las que hablábamos, en donde la Secretaría de Educación Pública agrupó las distintas intervenciones necesarias para la seguridad sanitaria, una de ellas es la separación de los grupos por medio de hacer días alternos de asistencia a la escuela. Esto aplicará para el resto de este ciclo escolar y estaremos en revisión de acuerdo con el comportamiento de la epidemia si eso sigue siendo necesario al inicio del siguiente ciclo escolar. Pero por lo pronto, aquellas entidades federativas que abran sus escuelas tendrán que seguir esta manera, esta modalidad, en donde la mitad del grupo va lunes, miércoles, viernes, la otra mitad va, perdón, lunes y miércoles, la otra mitad va martes y jueves y el viernes hay una modalidad escalonada también para la asistencia. Esto se irá explicando en cada entidad federativa, conforme va abriendo y en cada comunidad escolar y pedimos que estén atentas y atentos a las indicaciones que vaya dando la Secretaría de Educación Pública, que han estado en todo momento respaldadas por la Secretaría de Salud o eventualmente brotes de COVID-19. En el caso de Campeche, que es la primera entidad federativa que logró tener un semáforo verde durante muchos meses y que se logró la vacunación del personal educativo, naturalmente fue la primera entidad que abrió sus escuelas. De una manera muy cuidada, el estado de Campeche, y esto hemos agradecido la prudencia del gobernador Carlos Miguel Aiza, de su secretario de Salud, el doctor González, y también de su secretario de Educación, el doctor Cocambrís, tomaron las decisiones de tener una apertura escalonada, escalonada y ordenada. Entonces, tuvieron un primer bloque de 136 escuelas, mayormente en comunidades rurales, que llevaban más tiempo en buen control, pero que además, por ser dispersas, tenían menor riesgo de contagio. En Campeche se da una situación peculiar, efectivamente la comunidad educativa reside mayormente en la zona norte del estado, porque es donde se forman estas personas, mentoras, mentores, y se desplazan al resto de las comunidades y municipios del estado. Esto ha llevado al estado a considerar que cuando ocurre un brote en una escuela, se trata de un asunto de salud pública no solamente local, sino potencialmente de todo el estado. Y por eso es que han sido muy cuidadosos en tomar estas medidas especiales un tanto drásticas. Ahora, posteriormente, cuando se vaya abriendo el resto del sistema educativo de Campeche y eventualmente de otras entidades federativas, hay varias que están ya enlistadas para abrir y están con gran entusiasmo de hacerlo, por supuesto con cautela, pero con mucho entusiasmo de ya lograrlo. Y estamos seguros que se irán sumando prácticamente todas las entidades federativas a esa apertura. Cuando ya ocurra esto, va a ser un escenario más complejo, porque sí, efectivamente, tendremos escuelas pequeñas, medianas, grandes, rurales, suburbanas, urbanas, de los distintos niveles educativos. Y si se tomara un criterio general de cerrar una escuela porque ocurre un caso, se volvería completamente impráctico el curso del ciclo escolar. Y aquí recordamos que en forma un poco inercial se tomó una disposición que nos viene de la pandemia de influenza. Cuando vimos la pandemia de influenza en 2009, hubo un criterio general que establecimos para que si una escuela tenía un caso, se cerraba el salón, si había más de un caso en dos salones diferentes, se cerraba toda la escuela. Esa medida, que en su momento tuvo utilidad, en realidad no tiene una razón de ser generalizada. Siempre que existan las condiciones para que el sistema de salud local aborde un brote para estudiarlo y para controlarlo, no hay razón para tomar una medida genérica o absoluta de cerrar por completo la escuela. Si así fuera, tendríamos que estar cerrando muchas otras cosas, mercados, centros de trabajo, líneas de transporte, oficinas públicas, donde por supuesto han ocurrido casos y van a seguir ocurriendo casos hasta que acabe la epidemia. Estaremos trabajando desde luego con la Secretaría de Educación Pública para transmitir esta idea actualizada a todo el sistema educativo. Así es, en varios estados están ya regresando a clases, ya en Jalisco sería en agosto, en Guanajuato ya tienen algunas escuelas abiertas y existe el riesgo, el riesgo de que se incremente la cantidad de contagios, pero si se siguen todas las reglas de distanciamiento social, uso de cubrebocas y ese tipo de medidas, puede que no haya incremento de casos, pero existe el temor que después de regreso a clases se incremente la cantidad de contagios, pero hay que esperar que esto no ocurra. Vamos a la corte comercial, regresamos con más. Visión Deportiva Con lo mejor del deporte local y regional El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT, Cable Noticias Tepa Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. CMT, Cable Noticias Tepa Y un tema que está trabajando ahorita y que ha causado, bueno, algunas dudas es la vacunación para mujeres embarazadas. Algunas personas tienen temor de que les pueda la vacuna causar un daño, pero también las autoridades señalan que no, que es segura. Y empezó la vacunación también para mujeres embarazadas. Sí, creo que digo, esto fue y realmente fue un punto también que lo discutimos dentro del grupo operativo, pero sí creemos que el… y como lo comentó la doctora Carla Berdichesky, el poner el punto de tener la demostración física del embarazo iba a limitar mucho. Entonces, creemos que sí, digo, siempre puede haber personas que se quieran saltar y realmente invitamos a que no lo hagan, pero además estamos convencidos que si pasa, va a pasar en una proporción mínima y que realmente el beneficio de mujeres que no tengan acceso a pruebas y que sí requieran la vacuna es mucho mayor. Entonces, y sí, en la parte de capacitación, esto ha sido un elemento fundamental. Lo que hicimos es, tenemos dos canales de capacitación, uno que ha sido más en el componente técnico-médico, recuerden que tenemos en las brigadas de vacunación, tenemos este componente que se va más a la parte de la observación médica, los vacunadores, el componente técnico-médico que también hemos insistido mucho y continuado en la capacitación de la vigilancia de la red de frío y los termos y toda la parte técnica médica. En la pregunta también del triaje, de cuando llegan y dicen, ah, no, pero yo tengo seis semanas, ah, no, pero todavía no, o ya, tengo… entonces, sí, o sea, el decidir cuándo y si se puede. Entonces, también es una parte importante. Y una parte en la que hemos insistido mucho es en que no se deje de vacunar a la persona si no tiene una prueba de embarazo, porque si no, el problema puede ser grave de tener un grupo que nunca tuvo el acceso porque no tenía la prueba específica. Entonces, estamos en eso y seguramente lo estaremos vigilando de manera estrecha. Con respecto a ver, uno, no, no se piden estudios, no hay ningún estudio que se pida como condición, es muy importante, es parte también de la confianza y también de la comunicación. Digo, si ya recibió la vacuna una persona, no hay ninguna necesidad de recibir otra vacuna o recibir otra dosis. Eso no aumenta, no aumenta para nada la eficacia, la efectividad, la protección. Entonces, es muy importante, no hay ninguna necesidad que una persona ya vacunada quiera vacunarse otra vez, quiera recibir otra dosis, quiera recibir otra vacuna. Digo, no hay ninguna necesidad y tampoco hay mucha evidencia, porque no la hay, porque nadie la ha estudiado, de decir que si puede pasar algo. Entonces, por eso digo, no es recomendable, no está indicado. Entonces, invitamos a que la gente no busque esta oportunidad. Y confiamos, realmente confiamos en que las personas no van a buscar una segunda dosis, una segunda vacuna. Entonces, por eso, para nada, no hay ninguna indicación para pedir este tipo de estudios, para comprobar si ya se vacunó o no. Y lo que sí, en los adultos mayores se tuvo esta actividad de buscar a las personas que estaban postradas en cama para ir y ha habido muchísima vacunación en domicilio y ha habido estrategias para eso. Y seguramente, ahora que estamos en estos grupos de 50 más, seguiremos insistiendo en buscar estas alternativas y identificando estos grupos y si hay necesidad, se volverán a establecer las brigadas móviles que están yendo a domicilio. En los primeros días, se decía que quién podía estar acudiendo a solicitar la vacuna, cualquier mujer embarazada, decían ellos, y se estuvo en algunos sitios pidiendo la prueba de embarazo, pero ya autoridades de salud dijeron que no, que no era necesario eso, que cualquier persona podría vacunarse. Que en caso de que una mujer embarazada reciba la vacuna, si existe algún riesgo para el producto, para el bebé que está en formación o la bebé que esté en formación, y añade que si se puede continuar el embarazo o habría que interrumpirlo. La respuesta enfática, clara, contundente, inconfundible es no hay que interrumpir ningún embarazo por el hecho de recibir una vacuna. Si así fuera, nos referimos a la vacuna COVID, si así fuera, no habríamos recomendado que se vacunen las mujeres embarazadas. Después de varias semanas y meses de análisis de la evidencia científica disponible, nuestro grupo técnico asesora en vacunación, donde hay personas expertas en múltiples campos de la salud, incluyendo salud reproductiva, en especial menciono a la doctora Rafaela Schiabón Aramani, quien es una especialista en el campo, muy reconocida en México y en el mundo, y recomendaron utilizar las vacunas, las cinco vacunas que tenemos en México para proteger a las mujeres embarazadas a partir de la semana 10 del embarazo. Esto es gruesamente a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo. No hay razón para que se considere que la vacuna pudiera causar una razón de interrumpir el embarazo y al contrario, invitamos a todas las mujeres embarazadas que tengan 18 años de edad o más y que tengan 10 semanas de embarazo o más a que reciban cualquiera, cualquiera de las vacunas contra el COVID que estamos utilizando en México. Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac y Sputnik V. Mujeres en periodo de lactancia sí pueden recibir una vacuna, no está contraindicado, es una situación específica, pero las vacunas que se aplican no pasan a través de la leche materna y en caso de que sí pudiera pasar, son vacunas que no utilizan al virus vivo atenuado, que son las que potencialmente tendrían alguna revisión para saber si eso estuviera indicado o no en la lactancia. Lo que es importante también es que si las personas y las mujeres que están en este periodo de lactancia ya han pasado el puerperio inmediato en donde se continúa con un riesgo elevado de complicación, ya es una mujer que no estaría en este riesgo aumentado y por lo tanto en el periodo de lactancia tendría que esperar su turno de acuerdo al grupo de edad al que le corresponde. Para vacunar a mujeres embarazadas no, enfatizo, no se requiere comprobante alguno, no se requiere una prueba inmunológica de embarazo, no se requiere un certificado clínico del embarazo, mucho menos se requiere un ultrasonido que demuestre la condición de embarazo. Hemos partido de la confianza, el gobierno confía en el pueblo, el pueblo sabemos que actúa bien y actúa solidario, actúa generoso y obviamente con integridad. Entonces, pedimos por favor a todas las vacunadoras y vacunadores y coordinadores y coordinadoras de los centros de vacunación del operativo Correcaminos, por favor absténganse de pedir requisitos de comprobación de la condición de embarazo y hay que lograr que todo el personal esté familiarizado con este criterio y sobre todo con este sentido general de confianza en el pueblo de México. Así es solamente con que la mujer, día que está embarazada, puede acudir a que le vacunen. Esto ya uniéndose también a lugares donde están vacunando a personas de 50, 59 y otros sitios de vacunación. Esas son medidas que están tomando para proteger a las mujeres embarazadas y bueno, buscando también en un futuro que también los niños que nazcan ya salgan con anticuerpos y poder estar buscando reducir la cantidad de contagios en pequeños, en niños del COVID. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Hay un tema a nivel mundial que es lo que están estudiando ahorita, la vacunación a menores de edad, sobre todo en niños de 12 hacia abajo. Están los laboratorios que producen las vacunas investigando acerca de este tema. No se sabe aún cuándo podría ampliarse la vacunación también a menores de edad. Pero bueno, ahorita en México estamos en las siete etapas de 50 a 59. Para mitad de junio, según se cree, estará de 40 a 49. Y esperan para el primer trimestre de 2022 ya tener vacunada a toda la población. ¿Cuándo tiene que empezar la vacunación de las personas que se vacunaron a principio de año? Más o menos es el proyecto que hay para México. Vea lo que es la vacunación en niños. Esto está contemplado desde el inicio por parte de la Secretaría de Salud en el plan de vacunación. El plan que presentamos el 8 de diciembre de 2020 contempla cubrir a toda la población, toda. De inicio, como lo comentamos en su momento, y esto es semejante a lo que acaba de ocurrir con las mujeres embarazadas, no existe o no existía en el mundo entero evidencia científica sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años, en la mayoría de las vacunas incluso menores de 18 años. Sólo Pfizer precisamente tenía evidencia porque en su ensayo clínico consideró a personas de 16 en adelante y el resto de las compañías de 18 en adelante. Pero sabíamos, lo dijimos aquí varias veces, lo volvemos a retomar, que en un momento dado la evidencia científica va aumentando conforme los ensayos clínicos se van ampliando para incluir otras poblaciones que no son estudiadas al inicio. Una de estas poblaciones y de gran interés es las personas menores de edad y esto se va a ir estudiando en bloques. Ahora Pfizer es la primera compañía del mundo que tiene un resultado de un ensayo clínico específico para menores de edad de 12 en adelante o de 12 a 15 y cubre ya de 12 al resto. Hace algunas semanas, aproximadamente un mes, tuvimos una conversación con Pfizer, precisamente en la parte científica de Pfizer, para hablar sobre ese ensayo clínico. Tuvimos algunos intentos de que en México participara en el ensayo clínico. Después ya la velocidad a la que iba avanzando ese ensayo fue mayor y no se concretó eso, pero de todos modos estamos expectantes desde entonces de la llegada de esa información. Aparentemente la información es muy robusta y es muy estimulante. La propia Organización Mundial de la Salud la próxima semana va a estar revisando la propuesta de Pfizer y es muy probable que la propia Organización Mundial de la Salud tome una resolución semejante a la que tomó ya la FDA de Estados Unidos, que es aprobar el uso de esta vacuna en personas de 12 a 15 años. Para el Programa Nacional de Vacunación de México no representa ningún cambio, excepto que las personas de esas edades desde luego tendrán que esperar. El plan no cambia, el plan sigue siendo de la persona más añosa hacia abajo. Y afortunadamente, recordemos que afortunadamente los menores de edad, las personas menores de edad, tienen menor probabilidad de complicarse. Y eso es alentador en el sentido de que los riesgos específicos para la niñez no son como existen en otras enfermedades epidémicas, en donde se vuelve el blanco principal de preocupación. Respecto al proceso de COFEPRIS, la compañía directamente presenta esta propuesta, no lo ha hecho todavía, posiblemente será materia de unos pocos días en que lo haga. Le tocará al Comité de Moleculas Nuevas de COFEPRIS revisar la evidencia y en su momento a COFEPRIS resolver sobre la autorización o no. Ahora, no quiere decir que la autorización automáticamente es una indicación de uso, eso debe quedar clarísimo desde ahorita. Si en un momento dado COFEPRIS dice se autoriza el uso de esta vacuna, en esa formulación o una formulación específica, no quiere decir que al día siguiente hay que vacunar a niñas de 12 a 15 años. Esto lo dejo muy en claro para que nadie vaya a tener una falsa expectativa de que inmediatamente serán vacunadas estas poblaciones. Serán vacunadas cuando corresponda, de acuerdo al plan, que lleva como eje principal la edad, empezando desde la edad mayor hasta la menor de las edades posibles. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias por ver el video.